Ya me dirijo a la cuarta propuesta de jardín, en este concurso de jardines internacional de Ponte de Alima. Es un jardín, una propuesta italiana, y ahí ves el cartel que anuncia esta propuesta. También como en la anterior, se ha utilizado piedra azul, piedras teñidas, pequeñas piedras, y como tarimas cuadradas, que ocupan parte de este jardín, y en la parte alta, como unos enrejados, ahí los veis, por los cuales se emite, se pulveriza agua. No sé si la podéis distinguir ahí, unos aspersores de agua. Y vamos a recorrer este jardín, primero por un lateral, refrescándome con el agua que está cayendo de estos aspersores. Idea muy original. Ahí veis. Y las formas cuadradas de diferentes, me parecen como podios, de diferentes alturas. Y ahora paso por debajo de un aspersor de estos de agua. Ahí veis las formas cuadradas de esta cuarta propuesta. Este es el suelo. Estas partes. Que se utilizan en algunas zonas como jardinera. Ahí veis. Y ya me dirijo hacia la parte exterior. Y ya me dirijo hacia la parte exterior. Y ya me dirijo hacia la parte interior.